¡Qué maldita leche! A Madrid. Coño, ¿visto yo en Madrid, coño? Lo gusto que estaba en Sevilla. Tiene que ser ya... ¿Y esa herida, Toni? No, no es nada. ¿Cómo que nombre? Déjame ver. ¿No habrá sido uno de los secuaces del bicho? El bicho y todos los que se fugaban con él. Ahora están en cellas de castigo. Ya. Y alguno se habrá quedado en el patio, ¿no? Los que han quedado son todos los que le deben algún favor. Y son muchos. ¿Y ya ha corrido lo del chivatazo? A ver... Ya sabes que aquí las noticias corren como la pólvora. Madre mía, Toni. Pero vas a tener que andarte con mucho cuidado. Si yo sabía que esto iba a pasar. Vas a tener que pedir el traslado. No me arrepiento de nada. Hombre, ya está bien que se crean los jefes de todos nosotros. Te digo una cosa. Gentuza como el bicho, desacredita al honrado gremio del robo. El honrado gremio del robo. Eso sí que es bueno, Toni. Es de una película de risa que vi el año pasado. Tiene WhatsApp. Es mucha, mucha. Fíjate, eso sí que lo echo de menos por estar aquí dentro. Ir al cine. ¿Te gustan las películas? Mucho. Es como una manera de vivir otras vidas, ¿no crees? Pues no sé, Toni. Si tú lo dices. Te he cogido mucho precio, Toni. Y te voy a echar de menos. Bueno. Pues cuando llegue a Sevilla me haces una fiesta y asunto arreglado. No me hables de Sevilla, no me hables de Sevilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque habla con la parienta y me ha soltado tan fresca que se ha venido a vivir a Madrid con toda la familia. ¿Y qué vas a hacer? Pues yo qué sé, Toni, yo qué sé. Porque yo no estoy conforme. Así que cuando salga de aquí tendré que poner orden. Porque a mí no se han perdido a los madriles. Ay, no, Toni, Madrid. Coño, pinto yo Madrid.